Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Agradezcamos a Dios por un nuevo día, y alimentemos nuestras almas con su bendita palabra. Gálatas 3, 28 Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. ¡Qué hermosa es esa parábola que fue enseñada de la cena de la boda! Él halló uno allí sin la vestimenta de bodas. Eso era algo común en los tiempos orientales. Cuando tenían una cena o algo así, el novio tenía que proveer las túnicas. Así es, así es en este caso también, en la cena de la boda a la cual vamos. Y entonces el novio contrataba a un hombre para que se parara en la puerta. Y todos los que tenían una invitación llegaban a la puerta. Pobre o rico, lo que fueran, les colocaban esta túnica. Cuando entraban, todos se veían iguales. Me gusta eso. Hermanos, allá no habrá un yo importante y tú, un don nadie. Cuando uno entra por la puerta. Y entonces, él halló un hombre allá atrás que no tenía puesta la vestimenta de bodas. Entró por algún otro sitio, aparte de la puerta. Y Jesús le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? Y él se quedó mudo. Y si usted trata de escalar por su propia escalera moral o por algún credo o alguna iglesia, hermano, usted se va a encontrar de la misma manera. Todo hombre que entra por la puerta va a obtener esa misma túnica. Y esa túnica es el bautismo del Espíritu Santo. Todo hombre paga el mismo precio. Un gran escultor Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz. Se ha arrodillado, desde allí miró a Jesús, pero sus lágrimas no la pudo condener. Porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario. Morir allí, a esta vida de pecado. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario. Señor, quiero mi día en el Calvario. Señor, quiero mi día en el Calvario. Morir allí, a esta vida de pecado. Morir allí, a esta vida de pecado. No levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El más grande evento a la humanidad, fue aquel gran día en el Calvario. Morir allí, a esta vida de pecado. Porque el mismo Dios fue quien descendió. Y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos sellados de la gloria celestial Pero Él un camino provelló Y por su sangre ahora podemos regresar Señor, quiero mi día en el Calvario Morir allí a esta vida de pecado No levantarme hasta que pueda yo decir Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Sí Señor, yo quiero mi día Señor Quiero mi día en el Calvario Lo necesito Señor Necesito ese día Sé que será diferente Señor Sé que será diferente mi vida Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde, amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelente de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses mi gloria y honor Amado Amado Amado